mi nombre es Seiko Hashimoto miren qué rico sopita y este es un tempura buen día mi gente bella qué día del horror ayer Dios mío, qué día del cool ayer no saben lo que fue literal que llovió a las 24 horas del día en la calle están floreciendo los cerezos otro día en Tokio volvimos al Couchsurfing estamos en el Couchsurfing hoy es un día divino como verán salió el sol, ya es un clima más primaveral hoy les vamos a mostrar, vamos a ir a un templo y después a almorzar con nuestro host con la persona que nos hospeda acá en Tokio que es un japonés con su amigo como le mostramos ya en un video de Couchsurfing vayan a verlo, uno de los primeros creo que fue el primero o el segundo el tercero de esta serie de Japón vamos a ir con él y le vamos a llevar una sorpresa porque tenemos algo para que pruebe a Argentina le trajimos alfajores y mate que no teníamos los primeros días no, no teníamos nada para darle foro porque en realidad podríamos haber traído pero teníamos un problema con el equipaje que no podíamos cargar con tantas cosas entonces ahora sí ya tenemos y nos vamos con ese regalo que calculo que le va a encantar me imagino que le va a gustar vamos a ver cómo reacciona un japonés probando mate y alfajores la primavera está llegando a Tokio estos no son cerezos pero son hermosos y tienen un olorcito increíble el aroma que tienen no sabemos qué son pero miren lo que son estas plantas por favor es una cosa igual acá todo dura un pedo en un canasto así que como que vengan y disfruten luego del momento porque ya hay algunas que se están poniendo amarillentas así que me parece que es algo así al pasar nuestro host es un fenómeno y nos encontró nos encontramos con ellos y vamos a hacer una charla en japonés vamos a tomar un café, vamos a tomar un té tenemos gente de todos lados tenemos nuestro host, tenemos otra chica vamos a tomar un café, vamos a tomar un café vamos a ir a un templo, vamos a tomar un café y nuestro host va a probar los alfajores después con la otra señora y la otra chica que viene de China o sea hay gente de todos lados él organiza eventos para todos para charlar en inglés así que bueno va a estar muy buena experiencia miren lo que es, es un personaje este lugar no es rame, es tempura ah ok, ok, ok mi mala que cuenta está bien llegamos al templo no? llegamos al templo se la presento, si quieren en un ratito es una genia total lo bueno de haber venido con Shinobu es que vinimos a este templo que es súper local y por ser domingo estaba lleno de japoneses Shinobu nos explicó la ceremonia de entrar al templo donde agarras humo básicamente y te purificas el cuerpo y el cuerpo 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 buena después un cuadro que nos llamó mucho la atención y que nos explicaba decía según la edad que tenés si tenés que rezar o no tengo que prestar tengo que prestar y después seguimos con otra tradición japonesa que consiste básicamente en una tarjeta que es como tu destino vos elegís una, lees tu destino, si te gusta te la llevas y si no te gusta le haces un nudito y la dejas colocada Dios abra otras personas te amaban ¡Hola! ¡Muy bien! que soy muy brillante, que soy muy energética, que me gusta hacer un montón de cosas y que la gente me ama esto se llama Daruma 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 en inglés es como una muñeca con un ojo en blanco dice que se va a completar los ojos cuando el deseo de la persona sea conseguido o sea vos pedís algo, si eso se cumple tenés que dibujarle un ojo claro, porque están en blanco claro, están en blanco así Daruma nos hace acordar mucho de la huella de la Barbie mírenla, mírenla te sorprende por todo, una genia estamos en el mercadito hay muchos bulbos de flores por todos lados muchas flores por acá antigüedades por este lado muchas antigüedades pero estamos por fin en un mercadito local a nosotros nos encantan los mercados locales y no habíamos ido habíamos ido algunos chiquititos pero este bastante grande le da toda la vuelta al templo y venden de todo está buenísimo así que estamos pasando por acá primero para después ir a comer acá acá cerquita ya les voy a presentar a la Dolly que es una genia ahí nos estaba contando que estos kimonos están muy baratos acá o sea, no sé algo de 10 dólares o una cosa así porque generalmente son muy caros para comprarlos ya lo hemos explicado en algún otro video pero ellos los compran para ceremonia y demás son muy caros y como estos son de segunda mano o sea usados están muy baratos miren 20.000 30.000 o sea son 20 15 dólares una cosa así si no sale muchísimo más caro puede salir hasta 500 dólares miren esa reliquia que acabamos de encontrar un disco de pasta de los Beatles a 1.100 yenes mirenlo son 8 dólares un regalo está hermoso el templito este con toda la gente hoy no, mal, lo amo te juro que recién le decía a los chicos en la historia de Instagram pasó a ser uno de mis ideas favoritos vinimos con mi abuela Dolly o sea, fue la reencarnación de mi abuela Dolly japonesa o sea, mi abuela está viva, Dolly te amo pero si estuvieses en Japón vos serías esta mujer es igual es igual, es igual físicamente, es igual todo la amo me encanta viajar a Barcelona me encanta, no para no para igual que mi abuela el cementerio, la diferencia con Argentina es que acá en un cuadrado está toda la familia pero entierran las cenizas esa es la diferencia con nosotros por eso en este solo pedazo entra tanta gente y la diferencia es que ellos buscan que el cementerio esté cerca de la casa esa es una diferencia que nosotros notamos por ejemplo con Casilda nuestros cementerios generalmente están lejos acá lo que buscan que estén cerca de la casa entonces pueden venir a rezar en Buenos Aires hay uno que está en la ciudad no me acuerdo pero en Casilda no no y todos estos palos de madera que ven atrás de la tumba significa la cantidad que han rezado para una cierta persona ella nos contaba que los ponen al año, los 3 años, los 7 años, los 13 años, los 17 años y que significa bueno que han venido a rezar le dan mucha importancia a los cementerios bueno y venimos a comer a un lugar de Tempura miren ahí están todos los platos y lo que valen y vos tenés que pedirlo en esta máquina así que ahí estabas pagando para ver que comemos vamos a ver que sale de esto dice que es muy popular hicimos la cola afuera como todo japonés y acá estamos por comer ahora a veces la voy a presentar si me entiende Seiko 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 hola 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 mi nombre es Seiko Hashimoto eso es increíble y le pido a 10 puedes contar hasta 10 en español un poquito un poquito un poquito un poquito cuantas cuantas a 10 uno dos tres tres cuatro diez cinco seis siete nueve diez diez muy bien muy bien vamos a comer ahora vamos a mostrar la comida porque estamos en una comidita típica miren que rico sopita y este es un tempura que tiene pollo que tiene huevo que no sé que es esto verde y que esto es un todo un camote te vas a morir así que vamos a probar para ti es la mejor argentina así que puedes probar después del almacén o después del almacén es el almacén es el almacén después de comer nos fuimos a un bar a tomar el famoso té de matcha y a probar los famosos alfajores aunque les daba un poquito de vergüenza probarlos en el bar bueno este es un matcha miren la carta no se pierdan la carta ahí super claro todo en la carta se entiende todo espectacular no entiendo la goma pero bueno vos te viste un matcha o un cappuccino fíjalo seguro estamos en el proceso de cortar el alfajor lo abriste al revés me parece si a ver que piensan si es rico si no es rico mmmm rico le encanta lo ama lo ama lo ama 5 tienes que probar es justo parece no vi imposible no te guste el alfajor gracias 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 con la mano con la mano y Estoy muy feliz No puede ni siquiera hablar A ver Shinobu Delicioso Oishi Nos despedimos en la estación de Shinobu y de la Nona Dolly La Nona Dolly, chicos No se no lo puede creer que sea tan igual a mi abuela Viste cuando voy A ver reconfijo cuando la gente me dice Que siempre hay alguien como vos en otra parte del mundo Bueno, mi abuela tiene una doble en Japón Así que, no se Le voy a preguntar si no quiere ser mi abuela sustituta Eres igual, loco No solo igual físicamente Era mi abuela en la forma de ser Era mi abuela en todo No, ella estaba en la suya Nos hablaba japonés como si fuera que nosotros La pasamos muy bien El día estuvo increíble Disfrutamos un montón estando Con todos los japoneses acá Que nos llevaron para todos lados Muy buena onda Nos explicaron un montón de cosas No habíamos conocido así una persona como Bueno, pero ella porque viajó mucho O sea, la gente que viaja mucho se nota Ella nos contó que estuvo de viaje en van por Alaska Que estuvo en Guatemala Que estuvo en Perú Que estuvo en Australia O sea, la señora tiene viaje y se nota Súper amable como siempre Disfrutamos una banda Yo saqué mi papel de la fortuna Que estoy re cagada Ahora cuando llegue a casa Miedo Miedo al papel de la fortuna No sé, algunas cosas ahí que no me están quedando claras Tengo que ver como lo hago para traducirlo Sí, sí Miedo Esperemos que hayan disfrutado Hasta el próximo video Que no sabremos de qué es No sé, ya veremos Disfrútenlo Adiós Adiós Me gusta Adiós